El periférico ecológico es en estos momentos la arteria vial más usada por los automovilistas de Puebla Capital y de la zona conurbada, por lo que el parque vehicular ha rebasado casi por completo la capacidad que tiene esta vialidad. Muchos problemas se ven constantemente en el periférico ecológico, pues el tráfico provocado por el mínimo incidente toma dimensiones impresionantes provocando filas de autos que abarcan varios kilómetros. El periférico ecológico dejó de ser esa vialidad rápida que era de mucha ayuda para los poblanos, pues un pequeño incidente, obras de remodelación, un auto descompuesto o la misma lluvia generan que sea intransitable. En horas pico, el periférico es un gran estacionamiento gracias a la enorme cantidad de autos que circulan por la zona, muchos de estos trailers y camiones pesados que complican aún más la circulación. Por este motivo, resulta urgente que se haga una renovación del periférico como ya se tiene en mente por parte del gobierno de Puebla, a fin de que esta vialidad sea nuevamente funcional para todos los poblanos. Mientras esto sucede, los poblanos deberán seguir soportando constantes embotellamientos y reducciones de carriles por obras, provocando que el periférico ecológico sea todo, menos una vialidad rápida. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.